Yo le quería decir feliz cumpleaños ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¿Cuántos años está cumpliendo? ¡Ajá! ¡Quince! ¡Lemesiano! ¡Quince! Igual que usted, como quince días que no se baña ¡Jajajaja! ¿Quién está más grande que ella? ¡Lemesiano! Lo que pasa es que cuando estaba chiquita ¡Lemesiano! Me cayó un coco Lo que pasa es que me cayó un coco Y me cayó un poco Me cayó un coco Pero tiene todo feo ¡Jajajaja! Siempre en la cama Eso no te gusta ¡Lemesiano! ¡Lemesiano! Soy como la mexicana ¡Jajajaja! ¡Cállame! ¡Jajajaja! Siempre en todas las cosas me las hace mía ¡Jajajaja! ¡Felicidades! No, todavía no Ya se va Y por si no entienden Que es lo que está pasando ahorita Busquen la serie que está en Youtube Aparece como chupamela y de mesiano Y por favor, escriban ahí a la página Y digan que suba más ¡Jajajaja! ¡Suscriban! ¡Comenten! ¡Mántalo! Facebook, YouTube Jorny que suba más chupamela ¡Más en todos los comentarios! Por favor, ya no más chupamela Ya no más chupamela es la niña perdida del diablo diablo es cierto la versión bonito como se llama miguel como se llama? Daniela es que lo vi con que es Alejandra el niño se queda viendo como que esta niña que bonita es que si, como? anda dejando retoños por todos lados pero no loca acete de cargo mi papá esta orgullosa acete de cargo acete de cargo sin vergüenza así lo vamos a hacer cargo acete de cargo desgraciado pero mire para la próxima cuando lo vaya a conocer o algo así encienda la luz primero mire 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 del otro lado de la calle como se llama y usted la cuchilla y anduvo dinero ayudando bastante es cierto y también un día que vengamos aquí no puede hablarle a la más que versión es más grande más grande bien elegante igual que que ya que ya le da un plato bien chido por las cosas que tienen como que para diablos de ver y esto fue lo blanco me reventó la moda y comprar nuevas mascarillas entonces el lunes o cuantos vaya 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 para mi niña qué iba a decirle son malos comentarios porque yo la no son la verdad la verdad sólo hay tres de los que sí son bien bien guapo 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 otro otro sí no 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 pero el gargantito me dijeron que él también así que la chocó igual tiene buen gusto demasiado me gustaba más cuando empecé a ver el canal me gustaba cuando lo empecé a ver me gustaba más él quieta Abby quieta 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 no para entender ya 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 fue más camarón pero sí tenía aaaah 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 ese no me gusta ese negro jajaja y Julio por Gordova a mí yo sí era más era pasable jajaja cuando estaba delgado jajaja jajaja ¿cuál es su nombre? Suleyma vaya lo que usted dijo de que si son bonitas o son guapas y todo es que no viene lo peor usted la Jenny jajaja 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 jaja jajaja jajaja jaja acierto a cambio a nayeli y no le da miedo pasarse acá y usted yo siempre me pregunto cómo salen de ahí no pero da miedo esa carretera y pasársela si quieren pasar para salir para este lado tiene que pasarse y si quieren salir para el otro tiene que pasarse la otra calle están en la como una isla previamente la niña bien bien con la mona quizás la viva igual que la mamá no que el día dijo que es buena mamá es buena para mamá porque dijo ella no te quedas pegado no te quedas pegado oiga guapo solo porque no hizo a la muchacha va a creer por lástima no te quedas pegado no te quedas pegado no te quedas pegado es una de las mejores es por la compra ah bueno hoy es uno de los mejores dijeron guapo y ahora no se va a bañar hoy se caen mira la envidiosa como jenny le dice guapo a ver jenny le tira besos a poco en realidad hay quien le falta la gladi la mexicana la jenny la llane pululo no de la plaga la tercera demo después de que estallada de cuidanderos más que si la tercera demo dejado después de cuesta quedando así como nosotros nosotros vamos a jugar del campo no vamos a un medio no es que él todavía no es cuico de la pata no camina todavía todavía por aquí no es que el paquete no es que el paquete